Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues yo, como siempre, opinando lo que yo pienso. Y me gusta compartirlo. Esta vez quiero hablar de lo que influye la educación familiar sobre el ser humano. Y llego a la conclusión de que es muy poco. Es muy poco lo que te traes de la infancia a tu vida ya normal, a la de adulto. En tu casa aprendes el lenguaje. Aprendes lo que es bueno y lo que es malo. Aprendes religión según los alcances religiosos que tengan tus padres. Lo más importante que aprendes es cómo comportarte en casa. Una persona estudiosa de estos asuntos hace notar que cuando una familia de inmigrantes, vamos a mencionar latinos, va a Estados Unidos, los mayores, los padres, los adultos, aprenden el idioma inglés y nunca pueden dejar el acento regional de sus respectivos países. Y el niño y el joven aprenden el inglés con el más puro acento norteamericano. Ahí ya estamos viendo que en la familia no influye tanto en el aprendizaje a vivir de los niños y de los jóvenes. Vemos también con los padres indígenas que viven por allá, alejados de toda información social mundana. pueden tener un hijo graduado con honores, cum laude, en las universidades más prestigiosas del mundo. también podemos ver que una familia de aristócratas muy cultos pueden tener un hijo aficionado a la marihuana. Eso no lo aprendieron en su casa. Freud, el famoso teórico del psicoanálisis, dice que todos los males del ser humano pueden ser rastreados mediante su técnica de psicoanálisis hasta llegar a la raíz en la infancia que produjo que ahora en tu edad adulta tengas tanto defecto, tantas cosas para corregir. Ese es el hecho de Mocco Saratoly. No, 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 no sabe de lo que habla. Inventó teorías complejas de Edipo, de Electra, que, pues sí, en el momento de esto es cierto, pero no es cierto eso. Lo que pasa es que el niño empieza a sentir las hormonas, empieza a sentir la atracción por el sexo opuesto, y en su casa, pues el único sexo opuesto que hay es el de su papá o el de su mamá. Y tal vez en su imaginación, imagine cosas, imagine que está enamorado de su mamá o la niña está enamorada de su papá. Pero eso no es cierto. Cuando el niño sale a la escuela, cuando conoce el sexo opuesto, se siente atraído hacia la mujer o hacia el hombre, siendo niño o niño. Y afortunadamente nos llegó Carl Jung, otro psicólogo, psicoanalista, otro estudioso de la personalidad, que es el reverso de la medalla de Freud, y que él le dio la madre a todas aquellas mafufadas freudianas. Carl Jung te dice, si no te destetaron a tiempo, eso no es causa de que ahora seas un individuo defectuoso. ¿Estarías jodido? ¿Cómo te vas a componer si tu salud mental o física o moral depende de otras personas de a día de hace muchos años? No, no, olvídate. El remedio eres tú. Tú y sólo tú puedes remediar tu propia vida. ¿Por qué hablo yo así, estas cosas tan profundas de psicología y critico a Freud y alabo a Jung, si yo no tengo ningún título universitario? Porque a veces no se necesita ir a la universidad para escuchar. Nomás basta vivir atento a lo que se dice y tener criterio para seleccionar las cosas. Y escucha las voces sabias, las que tu intuición te dice, ese sí está hablando con la verdad. Así es que por eso me atrevo yo a hablar cosas que hasta puedo discutir con un psicólogo que haya estudiado muchos años. Porque yo tengo la certeza por experiencia personal de que las cosas son como dice Carl Jung. El remedio está en tus manos. No hay que hacerte un psicoanálisis saber de dónde proviene tu falla. Tú no puedes componer a los demás, debes componerte. Fíjense, una vez mi doctor del Seguro Social, mi médico familiar que también era muy sabio, por cierto ya se jubiló. Al día yo andábamos con broncas porque yo fumé dos cajetillas de cigarros diarios. Y él ya, pues... Primero no me quería prestar atención, decía, no sé, este desahuciado no tarda en morirse, pero de eso hace 15 años. Ella cuando dijo que no me moría a causa del cigarro, lo empezó a aceptar. Y yo por educación le decía, doctor, pues recomiéndeme por ahí alguna asociación que ayude a dejar de fumar. Y me dijo, no la hay. Y estás jodido, si crees, que vas a dejar el cigarro yendo consejos de otros. Si no lo haces tú con tus huevos tuyos, nunca vas a dejar el cigarro. Y tienes razón. Pues de hecho yo ya le decía, nomás por... por educación, que lo quería dejar, pero no lo quiero dejar. Y si yo no quiero dejar el cigarro, no hay asociación en el mundo, por más éxitos que tenga, alejando del cigarro a otras gentes, que pueda hacer que yo lo deje. Si yo no quiero, no lo dejo. Y si quiero, lo dejo. Una vez no había una necesidad de dejarlo, lo dejé un mes. Y pude perfectamente, no sentí ningún síntoma. Nada más que luego se me vino, había un problema de que nació mi nietecito con un mangioma en una pierna, y a mí se me hizo la cosa muy alarmante, y no aguanté los nervios, ya iba por el cigarro. Y volví a recaer. Afortunadamente mi nietecito lo que tuvo no fue nada de grado. Pero con eso les quiero demostrar que la solución está en uno. Uno no está en uno. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan nuestros papás realmente? ¿Qué nos enseñan ya haciendo un recuento honesto? Pues no más que tengamos cuidado a la travesa de la calle, para que no nos vaya a atropellar un burro. Pero toda la educación la obtenemos afuera, en la sociedad, con los amigos, inclusive la religión. Nuestros padres nos enseñan a su modo, lo básico. Y si nos vamos a escuchar a las voces sabias de los que saben del asunto, con honestidad aceptamos lo que hablan ellos, nos hacemos buenos religiosos. Pero la educación nos vino externamente. El anuncio. Porque una cosa es el consejo, el consejo que puede ser equivocado, y otra cosa es el anuncio. Si hay alguien que anuncia a la buena nueva y te dicen que hay cosas así, eso es diferente. Ese no está tratando de educarte, está tratando de avisarte. si tú quieres ver hacia allá, bueno, sí. Pero todo está en ti. Bueno, pues esa es mi charla, y nos seguimos viendo.